Somos el Grupo Interdisciplinario Salud, Ambiente y Sociedad de la Universidad de la República, que junto al Centro Manuel gestionamos un proyecto que promueve el desarrollo de una red agroalimentaria en el sureste del Departamento de Colonia. Te invitamos a conocer las experiencias en el territorio. La huerta la comenzamos en el 2019, evaluando que las familias de los niños no tenían en la casa huerta porque lleva mucho trabajo, entonces consideramos que era importante que los niños se acercaran a lo que es el trabajo en huerta. También estuvimos viendo que había una huerta antes en la escuela, pero estaba en un lugar muy oscuro y no crecían las plantas. Entonces estuvimos investigando de dónde era el mejor sitio para colocar esa huerta para que puedan crecer fuertes y sanas las plantas. Estamos buscando que entre la mayor cantidad de olas de sol, lejos del monte de Acalipto. Y limitamos con tejido, dimos vuelta a tierra y sacamos los pastos y rastrillamos. Para cosechar nuestro propio alimento, buscando que lo utilizamos en el cremador, porque son saludables, también porque aportan vitaminas, nutrientes, fibra, minerales, agua y poca coloría. También para aprender sobre la planta, cómo crece y qué cuidados debemos darle. Nosotros tuvimos tres desafíos desde el inicio. El primero fue que no teníamos canteros, que nos llevaba mucho trabajo de mano de obra y logramos solucionarlos con una vecina que nos donó cubiertas. Después el otro problema era que no teníamos tierra fértil y colaboró el papá de un nene trayéndonos una camioneta de tierra abonada del tambo. Y el tercer problema que tuvimos fue que ya comenzamos con el problema de las hormigas, porque tenemos cerca un monte. Por suerte lo solucionamos con arroz. Bueno, nosotros estuvimos viendo que la huerta, el hecho de estar trabajando en grupo, colaborando al aire libre, la familia, la comunidad, personas que se acercan a la escuela también para ayudarnos, nos brinda a nosotros también, nos brinda estabilidad, nos brinda confianza, nos brinda alegría, el hecho de estar trabajando juntos. Entonces ahí también aporta la salud mental, que está bueno hoy en día también. Después tenemos la otra parte, luego de poder cosechar, tenemos esos productos maravillosos que nos ayudan a nosotros a poder estar también sanos desde lo biológico, desde el cuerpo, poder incorporar alimentos que nos brindan vitaminas, que nos ayudan a mejorar nuestra salud y que promueven también no tener enfermedades. Gracias. 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 Gracias.